Desde niño, al pedirle que cantara, lo hacía, pero imagínate, se tenía que esconder atrás de los sillones. Hoy, 25 años después y una gran trayectoria artística, Héctor, al pararse en un escenario, se transforma y comunica a través del sentimiento. Él nos platica cómo esa timidez lo hizo tener uno que otro error, pero hoy le ha permitido vivir sus grandes pasiones. Mi mejor error, con Danima. Bienvenidos al podcast. Esto es un agasajo para mí estar junto a ti después de 25 años juntos. Una vida. Héctor Ugarte, que les puedo decir que para mí, y posiblemente lo estoy elevando un poco, pero para mí es, si no es que la mejor voz de México, una de las mejores voces de México. Y porque me ha tocado oírlo cantar muy cerquita, créanmelo, créanmelo. Entonces, la verdad es que es un honor, un placer, un orgullo recorrer mi vida junto a ti, desde Chavitititos. Sí. Y hoy, pues estamos aquí, estamos aquí juntos con esta gran vista. En Tampico, antes del show que tenemos hoy. Y quiero que nos platiques, ya te platiqué de qué se trata, qué es mi mejor error, hacia dónde vamos. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí, a estar sentado aquí? Bueno, primero que nada, de verdad me da muchísimo gusto ser parte de este proyecto tuyo. ¡Qué, está huevo! Está increíble, ya me estoy convirtiendo en fan. ¡Ah, muy bien, muy bien! Ya escuché el primero y me gustó muchísimo. Y de verdad, gracias, Dani. Ha sido toda una aventura también, un gran agasajo, eres un gran ser humano. Puedo decirte que eres de las personas que más he visto que evolucionan, que hayan evolucionado. De cómo empezamos, ahorita eres una persona increíblemente mejor de lo que ya eras de chiquito. Entonces, la verdad, me encanta. Sí, 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 nos tocó una etapa ahí medio rough. Sí, nos tocó a todos, así fue para todos, pero bueno. Pues bueno, te platico, mi nombre es Héctor Manuel Ugarte Bisho. Manuel, el don Manuel. Yo creo que me amé inspirada en alguna novela de la época. Héctor Manuel. Sí, no manches. Y bueno, ya nos agarro aquí el aire. No importa, no importa, no importa. Es parte de... Tengo 42 años, reales, y en el medio artístico yo creo que 31. Cálmate, no es cierto, no te quitaran tanto. Otra vez esta cosa. Ven, pero no se preocupen porque es parte de... Lo que no están escuchando, exactamente, lo que no están viendo ustedes es que se está cayendo una de las cámaras. Entonces le estamos agarrando, 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 pero... Bueno. 42 años. 42 años reales. 42 años reales. Reales. ¿Tú cuántos tenías? Yo tenía... Me bajaban como 3 años, ¿no? Nos bajaban 2, 3 años. ¿Por qué habrán hecho eso? Yo creo que era parte de la mercadotecnia del momento, no era mucho eso. O sea, el rollo de... ¿Quedan durar más tiempo? No sé, yo creo que sí, para que te hubieran chiquito. Para llegar a un mercado específico de más chavitos. Sí. Pero la realidad es que tengo 42. Muy bien vividos. Y te cambiaron el nombre también, ¿te acuerdas? Pues nos querían poner diferentes nombres. ¿Cómo te querían poner? Gabo, hazme el favor. Gabo. ¿Y a ti, Giorgi? No, no, yo sí tengo nombre de... Ah, pues sí, ya tú tienes nombre de... Aparte de integrante de una banda, de un boy band. Sí, totalmente. Pero Poncho me acuerdo que era Giorgi y bueno... No, Alfie, Alfie le quería poner de Alconso. Ya no sé, pero era un desastre, no nos dejamos. Eso estaba buenísimo. No nos dejamos, gracias a Dios. No, pues muy bien porque... Pues 42 años muy bien vividos, muy contento con todas las cosas que me han pasado, como te decía hace ratito. Yo creo que muchos errores, pero que al final de cuentas nos hicieron ser y crecer. Y cómo, o sea, obviamente vienes de una familia, tu papá, tu mamá, que los conozco perfectamente. Eres hijo único. Soy hijo único, vengo de una familia de músicos. Ah, ¿en serio? Digo, no profesionales, pero yo en mi casa... De borracheras. Yo crecí en la música todo el tiempo, ¿no? O sea, mi papá con una gran habilidad musical tocaba la batería, la armónica, la guitarra, cantaba muy bonito. Y mi mamá, la única de su familia que tenía también actitudes musicales, cantaba precioso y tocaba la guitarra. Entonces, pues desde chiquito empezaron ellos como a hacer un dueto. Ok. Yo creo que en su tiempo libre. Y oye, vamos, vamos a montar... No, no, porque esos no se agarraban con esa... Era amor. Ok, ok. Entonces se ponían ahí a ensayar y todo, y pues de repente yo de chiquito empecé a escuchar y me empezó a llamar la atención. Mi papá cuenta que a los dos años de repente estaba en una reunión y yo bajaba, oía música y bajaba. Y me dijo, a ver Héctor, pues cántate las mañanitas. Y yo estaba chiquitillo, ¿no? Entonces empezaba y le decía a los invitados, miren... ¿Qué son los mañanitas? Sí, exactamente, con voz de pito. Y le decía a los invitados, oye, mira, man, a ver, yo voy a cambiar el tono de la guitarra. Entonces lo cambiaba y yo entraba en el nuevo tono. Entonces ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta que yo cantaba y tenía oído. Es que tengo que decir algo que está muy, muy cañón, Héctor. Tiene un oído. O sea, el cuate escucha perfectamente bien en el momento en el que te sales de tono, en el que algo pasa, lo escucha perfecto y aparte lo mejor son sus caras. No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Entonces, ¿desde los dos años? Desde chiquitito, dos, tres años, sí. Madre. Entonces, pues, mis papás con muchos eventos así de amigos y eso y llevaban sus guitarras y cantaban y pues yo iba. Claro. O sea, chiquitito ahí en la cuna llevaban mis cosas. O sea, ¿desde ahí ya te negraban? Totalmente. Desde ahí, exactamente. Empezó el tema con contratos. Pues sí, porque empezaron dos y luego acabamos tres porque yo me empecé a unir a ellos. De repente era, ay, pues que el niño cante, ¿no? Y me ponían a cantar ahí. Nada más que algo que yo no he dicho y que a lo mejor no lo sabes, pero yo era muy tímido o a lo mejor sí podías a lo mejor intuirlo un poco. Sí, sí, intuye, pero es que a ti el escenario te transforma. Sí, me vuelvo yo. Pero sí, yo era muy tímido, muy introvertido y cantaba atrás de un sillón. Y era, ándale, mi hijo, ábrele, a acabar. Sí, pero yo me metí atrás de un sillón y ahí cantaba. Y ahí cantabas. Y la gente le gustaba y que cante otra. Y pues yo sufría, sudaba. Y tú atrás del sillón. Y yo atrás del sillón. No me podían ver. ¿En serio? Sí. Madre. No sé por qué. Bueno, hasta cierto punto no sé por qué. Quizá a lo mejor sí un poco. Pero pues esto se convirtió yo creo que en mi primer error. Ok. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Está interesante. Sentirme a lo mejor inseguro por algunas cosas de chiquillo, que de alguna manera se convirtió en un reto muy grande para mí el sobrepasar eso. Y ese error me convirtió en una persona muy fuerte y que siempre iba hacia adelante. O sea, tú te refieres a, ¿te escondías para que la gente no te viera o para que no supiera que tú tenías ese talento o simplemente porque no querías ponerte vulnerable ante la gente y las críticas? Yo creo que eso. Yo creo que eso. Y aquí sí, a lo mejor valía la pena quizá ahondar. Ya estamos en esta. Claro. Totalmente. Pues de eso se trata. Pero digo, y no con el fin de hacer un juicio a nadie, ni mucho menos. Creo que todos aprendemos. Pero sí, desde chiquito yo creo que mi papá, desde que supo que yo venía al mundo, se emocionó. O sea, fue una cosa increíble. Dijo, wow, y niño, puta, peor todavía. Qué increíble. Y yo creo que muchas veces los papás, y ahora que soy papá me doy cuenta, te haces como una imagen del hijo que tú quisieras tener. Porque creo que es lo que no fuiste tú. Lo que no fuiste tú. ¿No? Exactamente. Wow. Entonces mi papá quería al niño cazador, al niño, porque a mi papá le gustó mucho la cacería, el campo y todo esto. Y tiene muchos amigos que tenían sus hijos que jalaban con ellos y así. Al deportista, al ésta, al... Yo no fui eso. Entonces, sí, en algún momento... Es pésimo para el fútbol. En algún momento... Pésimo. Pésimo, ¿te acuerdas? Dos pies izquierdos. Pero pues en algún momento me sentí como que no cumplía yo esas expectativas. Entonces eso yo creo que me hizo estar un poquito... Difícil. Un poquito inseguro. Y este... Y al final de cuentas, pues yo creo que tanto mi papá como yo crecimos y aprendimos de ese error que cada uno cometió. Claro, totalmente. Y este... Y hoy en día, pues me siento muy feliz y mi papá es otra cosa, ¿no? Porque es de una forma inconsciente. Inconsciente. O sea, tu papá no lo... Nunca... O sea, siempre van a hacer lo mejor que pueden ser. Totalmente. Dan su cien. Lo digo nosotros como... Dan su cien. Como papás y a veces cometes errores que forjan, pero a final de cuentas, gracias a esos errores que él tuvo... Totalmente. Hoy estás aquí de la forma en la que estás. Te costó trabajo, te costaron muchos tropiezos, te costaron muchos madrazos, sí, pero no podría haber sido diferente. Que no lo veo, la verdad. O sea, de verdad te digo que no lo juzgo, lo entiendo, porque hoy en día yo soy papá y entiendo muchas cosas. Yo lo que veo es que mi papá estaba muy emocionado. Yo le quería a su compañerito de casería y todo, y pues no, al contrario, yo iba a rescatar a los animales que estaban ahí medio vivos y mi papá se traumaba, ¿no? Cometelo, mijo, y tú no. ¡Mátalo! Ya se murió, ya. No, no. No, horrible, sí. Cometelo. Entonces, pues ya, digo, pasó el tiempo, seguí con el rollo de la música, siempre como te digo, introvertido, y buscando en las escuelas que sí el coro, la estudiantina y todo lo que tuviera que ver con música, ¿no? Hasta que llegué a Lino Mic, que seguramente ya suena mucho. Ya lo alucinas. Yo la historia me la sé, pero la gente no se la sabe. La historia completa. Sí, hay que, digo, sí, la gente la tiene que saber porque es parte de, porque aparte ahí es donde se une también Poncho. Y está muy vaciado. ¿Cómo todo se va acomodando de una forma? Yo sí a veces creo que todo está escrito, o sea, se presentan las cosas de una forma porque así tiene que ser. Totalmente. Y la verdad para mí Mercurio fue, fue como que, o sea, ya estaba escrito para mí que tenía que estar, porque yo creo que coincidimos todos, que nos tuvimos, digo, que no se escuche mal esto, pero no tuvimos que hacer una fila para una audición. Totalmente. O sea, de verdad que la vida nos dio la oportunidad, ¿no? Y así fue en mi caso. Yo supe que en Lino Mic había un grupo que se llamaba Espectáculo Musical. Que tú sí estuviste en Espectáculo Musical. Sí, pero yo me enteré de esto desde antes de que estuviera yo en Lino Mic. Ok. Entonces yo dije, yo quiero estar en Lino Mic porque quiero estar en Espectáculo Musical. Ah, ok. Entonces viene de al revés, no por la escuela, sino por el Espectáculo Musical. Desde antes. O sea, yo en algún momento supe de ellos, vi videos y dijo, yo quiero estar ahí. Entonces cuando yo ya empiezo el rollo de hacer exámenes de admisión, le dije, mamá, yo quiero estar en Lino Mic. Ok. Entonces me acuerdo perfectamente bien que estaba yo en el examen de admisión y yo los escuchaba ensayar a ellos, era un sábado. Ok. Y ensayaban ahí y yo decía, tengo que pasar esta madre porque yo quiero entrar ahí. Claro, esa era tu ilusión, esa era tu por qué. Sí. Oye, está buenísimo. Totalmente, totalmente. Entonces pues ya, pancé el examen. Pansé. Casi no pasó. Y pues ya entré al Espectáculo Musical y sabes que yo creo que fue una muy buena experiencia porque ahí empecé a ser yo. O sea, todo este rollo que te digo, el primer error de haberme sentido yo un poquito como inseguro y esas cosas. Aquí empecé yo como a agarrar fuerza y empezar a ser yo y a sentirme muy cómodo con mis cosas, con la música. Empecé a encantar con Espectáculo Musical y ahí fue cuando me subí primero a un escenario y como que era toda la preparación. Yo siento que la vida me estaba preparando para lo que venía, ¿no? O sea, y ponerme un reto y decir, a ver, de poquito en poco, pero vas a tener retos, ¿no? Vas a empezar con esto. Y sí, o sea, eran retos. O sea, yo sudaba cada vez que hacía una audición o algo. O sea, me ponía nervioso, pero no lo pasaba. ¿Y hacían obras musicales? Hacíamos obras musicales, pero sobre todo Espectáculo Musical era, no sé si has escuchado Viva a la gente, ¿no? Sí, sí. Más o menos es eso. Tocábamos instrumentos, cantábamos y bailábamos y éramos un grupo de 60 chavos. O sea, aparte tocas instrumentos, ¿no? O sea, había un, o sea, dentro de Espectáculo Musical estaba el área de los músicos. Ok. Yo nada más cantaba y bailaba ahí, ¿no? Ok. Entonces, pues, fue muy padre, muy padre. Qué increíble. Y casualmente, este, de los solistas que estábamos ahí en ese grupo, habíamos cuatro que nos juntábamos mucho y era Paola Gómez, que actualmente es actriz de Mentiras. Mentiras. José Manuel López Velarde, que fue el que hizo Mentiras, es el creador de Mentiras. No. Y María Eugenia Tucent, que es hermana de Cecilia Tucent, y yo. O sea, que continuaron ese sueño y hoy te encuentras en Camerinos y te encuentras en tu camino ya haciendo lo que era su pasión. Es que ves, te encuentras a gente desde chicos y te digo, todo está hilado. Es gente que ya va a estar contigo toda la vida, de alguna u otra forma. Entonces, pues, hicimos un grupo, aparte, que ensayábamos, que llamaba Cuatro Estrofas. Me acabó perfecto. Y casualmente, en el Inúmica había mucha música y muchas cosas muy padres y nos invita a la escuela a que hagamos un disquito a nivel escolar. Ok. Los Cuatro Estrofas. Entonces, cuando yo estoy ahí grabando el disco, la persona que lo grabó era el esposo de la secretaria de Luis Gallano. Ok. O sea, todo muy entrambulicado ahí. Entonces, de repente agarra el cuate este y dijo, pues, me gustan y voy a mandar el demo a Televisa. Entonces, un día estábamos ensayando en casa de Paola, me acuerdo muy bien, de nuestros ensayos y nos hablan de Televisa. Oigan, pues, mañana en la tarde tienen cita en el foro, no sé qué, porque ya están en Valores Juveniles. ¡No! Sí. Claro, estuviste en Valores Juveniles. Pero no lo sabíamos. O sea, yo decía, bueno, ¿y por qué o cómo? ¿Por qué? Entonces, ya luego nos habló Alejandro Carrera, que fue el que nos conectó ahí. Perdón, pero le di el demo a mi esposa. Mi esposa se lo llevó a Luis Gallano y dijo, yo quiero a Cuatro Estrofas en Valores Juveniles. Ok. Entonces, pues, ya de ahí cambió mi vida. Aparte viene una parte muy cañona, ahorita. Sí. Pero ahorita la vas a platicar. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahí te vamos a Valores Juveniles. Todavía me acuerdo que llegamos ahí al lugar este donde nos habían reunido todos los artistas que íbamos a participar y ahí fue el primer contacto que yo tuve con Kaba. Y me acuerdo que la primera persona que yo vi fue a la de Melena Roja, a Daniela. Y padrísimo. La verdad, fue una experiencia muy padre. Bueno, nos hicimos muy amigos de ellos. Yo ahí los conocí. O sea, compitieron. Sí. O sea, hace cuenta que durante todo el concurso no nos tocaba todavía. Ajá. O sea, como que íbamos con otros, iban eliminando, 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 hasta que la final fue Kaba con Cuatro Estrofas. No puede ser esto. Sí. Te cae. Increíble. Sí, increíble. Y, pues, bueno, era un reto muy grande porque era acapella, no era con música lo que hacíamos nosotros. O sea, nos poníamos a espaldas al público y me acuerdo que Mauque contaba, nos daban el tono y nos dábamos la vuelta y empezábamos a cantar acapella. Entonces, fui y fue muy padre. Qué gran experiencia. Muy, muy padre. Y ahí conocimos a los Kaba y pues quedamos en segundo lugar, ellos en primero, nosotros en segundo. Porque ellos ya tenían un lanzamiento. Ya tenían un lanzamiento, realmente fue su lanzamiento de lo que venía, Valores Juveniles. Y de ahí empieza la otra historia, donde Magneto empezaba como a salir, empezaba a terminar y Toño Berumen estaba buscando gente para Mercurio. Claro. Entonces, el que dirigía espectáculo musical, trabajaba con Toño Berumen en ponerle escenografías, escenarios y todas estas cosas. Y entonces le dice, oye, Mario, yo tengo un grupo que quiero sacar, tipo Magneto, quiero un chavito que cante así, así, así. Y él pensó en mí. Ajá. Entonces, un día llegó y me dijo, oye Héctor, pues fíjate que he visto oportunidad y que cantes y pues es grande, no sé qué. Y la verdad, no sé si lo he dicho, pero yo dije que no. Neta. Inicialmente dije que no. ¿Por qué estabas con uno? Porque yo, a mí se me hacía horrible decirle a mis amigos, ¿saben qué? Pues ya, ya me voy, gracias, gracias, con permiso. Un productor musical me encontró a mí y les dejo, cálmate, Freddy Mercury. No, no me animaba, entonces dije que no y me volví a buscar, o sea, Mario fue muy insistente, si yo estoy aquí es porque Mario me, casi, casi, de hecho me llevó, me llevó con mentiras, el último porque. Mira, mentiras, Paola, todo, todo, ¿verdad? También ahí seguíla un poco, qué tonto eres. No, un día agarro y me dijo, bueno, está bien, ya déjalo así y me dice, oye, ¿me acompañas a comprar unas cosas para el grupo, unos instrumentos? Me dije, órale, va, lo acompañé y pues no, era, me llevó a la oficina de Toño y ahí fue donde yo conocí a Toño, me hizo ahí cantar un pedacito. ¿Qué cantaste? ¿Qué cantaste? No, 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 todo fue, todo fue, este, para Mercurio. Este, pero sí me decían mucho y cuando termine Mercurio vas a hacer no sé qué, bla, 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 ¿no? De piquésimo, bla, bla, bla. Pero, ¿y qué pasó con el grupo, con cuatro estropas? Pues bueno, ese día se resolvió toda mi vida completa porque yo traía todo hecho bola, no sabía qué hacer, cómo decirles. Mis papás, pues tampoco sabían. Ya eras mayor de edad, ya tenés 18 años. O sea, 17, todavía no cumplía los 18, este, y la verdad sí estaba yo muy presionado. Entonces me dice, me dice, Mario, vamos con tus papás. Primero que nada con tus papás. Claro. Y pues ahí vamos, este, me acompañó a mi casa, les dije a mis papás, oigan, necesito que estén ahí porque tengo algo muy importante que decirles. Madre. Por favor. Tan, 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 tan. Entonces llego, mis papás no querían para nada el medio artístico, nomás me animo porque ya había yo de chiquito dicho que quería yo ser piloto y cantante. Yo siempre dije, quiero ser piloto y quiero ser cantante. Pues sí, te lo dije. Siempre lo dije. Qué cañón. Entonces llego ahí y les dije, oigan, pues es que es una oportunidad con Antonio Berumen y que Sony Music y que un grupo y no sé qué. Y mi papá me dijo, no. ¿De plano? No. Wow. Y yo creo que, pues, no sé, a lo mejor él se esperó que yo dijera. Ok. Pues está bien, pues ni modo. Sí. Le dije, papá, pues contigo, sin ti lo voy a hacer. Y prefiero que sea conmigo, o sea, que sea contigo. Que sea contigo, claro. Y este, mi papá me dijo, no, yo no. Y le dijo a mi mamá, pues, tú te responsabilizas. Y se fue. O sea, soltó el. El pobre estaba espantado. Lo que tenía mi papá era mucho miedo y lo entiendo perfecto. Porque, pues, bueno, es un medio que se habla mucha cosa del medio. Que la verdad es que uno se hace al medio, no te hacen a ti, ¿no? Yo siempre lo he explicado como, es como la universidad, ¿no? Tienes a los estudiosos, tienes a los que hacen drogas, tienes a los eruditos, tienes a los... Sí. Y tú te vas al grupo que quieres irte. Claro, tú sabes. Exactamente igual que la universidad, o sea. Totalmente. O sea, creo que lo tiene muy estigmatizada la gente, lo que es el medio artístico. Pero, lo más importante es que es exactamente lo mismo que cualquier otro ámbito de trabajo. Totalmente. Nada más que es público. Es público y se hace enorme, ¿no? Pero realmente es lo mismo. Digo, la verdad es que, te voy a decir, a mí la mente de la aviación se me hizo más pesado que el ambiente musical. Definitivamente. Pero bueno. Total, mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Héctor? Pues, te voy a apoyar. Te voy a apoyar y no me falles y yo te voy a apoyar. Al otro día me junto con mis amigos. ¿A qué se refería tu mamá con no me falles? O sea, ¿de qué forma podías fallar? Pues, yo creo que en el aspecto a lo mejor de... Ay, pues, no sé. La verdad no se va a decir. ¿Estás de acuerdo? No sé, de verdad es una buena pregunta. Porque yo creo que si ella me apoyó es porque sabía que yo iba a responder a la enseñanza que ella me había dado. Claro, totalmente. Pero pues, es el miedo, ¿no? Y a lo mejor adviertes así, sin pensar realmente que puedas fallar en algo, ¿no? Porque mi mamá siempre confió en mí. Lo sé. Pero sí, me dijo, nada más no me falles, haz las cosas bien. Y sí, ella fue la que estuvo para arriba y para abajo en todo. Tú te acuerdas perfecto. Y al otro día, pues, me senté con mis compañeros a decirles, fánjense que ya no estoy en el grupo. ¿Qué sentías? Horrible. La panza sentías. Una culpa espantosa, este, Paula lloró, es todo. No, 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 horrible. O sea, porque deshiciste cuatro estrofas prácticamente. Después, ellos pudieron encontrar ahí a alguien que pudiera estar en mi lugar y grabaron un disco que había hecho con Sony. Pero, pues, en el momento para ellos era, se acabó esto, ¿no? Y era un sueño para todos. Entonces, sí fue muy rudo. Muchas veces cuando ves el problema, lo haces mucho más grande de lo que es, ¿no? Y ya con el tiempo, y lo he mencionado millones de veces, y ya con el tiempo ya te das cuenta que fue lo mejor que pudo haber pasado tanto para el grupo. Porque si hubiera sido diferente, Paola no estaría donde está, Juan Manuel no estaría, Juan Manuel, ¿eh? José Manuel. José Manuel no estaría donde está, este, tú no estarías, o sea, entonces... Todo está acomodado. Exacto. No, 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 no le muevas. Nada más déjate fluir. Exactamente, hay que relajar. Estoy de acuerdo contigo. La verdad. Y bueno, pasé ese trance, y pasando eso, fue cuando te conocí, porque me citaron en Naucalpan, ahí en los estudios de Sony. Yo ya sabía que habían dos integrantes, estaba Alex y tú. Sí, sí. Y luego que yo llegué al estudio, pues, venía con mi mamá, mi mamá espantadísima, y yo también, ¿a dónde vengo? Aparte ir a los estudios de Naucalpan. Sí, no, mi mamá era así, que es muy impresionante. Y es horrible llegar, ¿no? Porque es todo oscuro, todo feo, las calles están espantosas. No, ya adentro ya dices, ¡wow! Y aparte ves que ahí... Las grandes ligas. Exacto, los grandes. Y yo me hubo que entré al estudio, me hubo perfectamente cómo era el estudio, y yo escuchaba nombres de José Ramón Flores, Peter Felizatti, que andaban por ahí, pero no había ni idea quién chingado ser, la verdad. Sí, sí, sí. Y ya después supimos que hasta compositores de Luis Miguel y de los artistas, los top, ¿no? Exactamente. O sea, estaban, y ahí fue donde yo te conocí a ti. Casualmente, y no es choro, cuando yo entré al estudio, tú estabas cantando. Estabas... Madre. Y el pobre güey estaba así, ¡ah! ¡Ah! No, no para nada. Ahí fue cuando te conocí, y me acuerdo que Toño me dijo, bueno, pues pásale y vas a cantar ahí una canción de Magneto. Canté ahí una que me gusta mucho, Sueño por Sueño y Beso por Beso, esa. Y ya ahí pues nos cambió la vida, Dani, porque pues ya fue todo un lapso. ¿En algún punto de la vida creíste que ibas a cantar Sueño por Sueño arriba del escenario, junto a Magneto? No, jamás. Es que, ¿cómo? O sea, está cabrón la vida, ¿no? La neta. Jamás me lo imaginé. O sea... Y yo admiraba mucho a Alan. Siempre lo he admirado. Entonces, y a ellos, o sea, yo cuando entré a Mercurio, para mí eran mi ejemplo a seguir, y yo los admiraba, y wow, eran lo máximo. ¿Quién iba a decir que un día íbamos a estar con ellos? Hacíamos una gira tan exitosa como fue esta. Ahora, eso es por la parte artística. Sí. Pero obviamente por la parte personal, pues obviamente acaba el grupo. Sí. Que bueno, ya eso, creo que ya está más que, más que de sobra decir que acabamos el grupo, porque es la realidad. Lo acabamos nosotros, sí, de hecho. Y de ahí te casas, tienes unas hijas hermosas, ahorita ya estás separado, pero te trae la vida a este momento de hacer un recuento de daños, por decirlo de cierta forma, o de vida. Sí. Y darte cuenta que los errores que cometiste te hacen ser la persona que hoy eres. Totalmente. Y te hacen sentirte pleno. Totalmente. O sea, ¿cuáles son esos errores que tú consideras que marcaron y que son positivos? ¿Que tuviste la oportunidad de ver en ese error, precisamente, lo positivo de la situación? Al tiempo, ¿eh? Porque muchas veces no lo tienes. No, de niño no lo sabes, ¿no? Yo creo que, como te decía, yo creo que el primer error fue, pues, toda esa parte de mi infancia que yo sentía algo con mi papá que realmente no había, porque mi papá, pues, lo que me dio es amor siempre. Claro. ¿No? Pero, sin embargo, eso me ayudó como para siempre, o sea, hacerme de un carácter para cualquier adversidad o situación que yo sintiera sobrepasarla. Claro. Entonces, de ese error, pues, me volví fuerte. Buenísimo. Entonces, creo que ese fue uno de los principales, ¿no? Quizá también, creo que uno de los más significativos fue, pues, el haber dejado a mi grupo cuatro estrofas y haber decidido entrar a Mercurio. Un error, entre comillas. Claro. Porque en ese momento, a lo mejor, para todo el mundo era, qué mala onda el error. Y yo también. Fue muy juzgado, ¿no? Yo también, qué mal, soy pésimo, compañero, X, lo que sea. Pero, híjole, Mercurio me cambió la vida. Puta. Para bien, la verdad, para bien. Y no me arrepiento. Y al contrario, me hizo nada, cosas tan bonitas. Así que, definitivamente, ese error se convirtió en una de las bendiciones más padres, ¿no? Y bueno, pues, como dices tú, me casé. Estaba yo muy chavito. Entro a la aviación, saliendo de todo este rollo de la artisteada que fue muy fuerte. Digo, no sé si la gente lo sepa y si lo quieras platicar, pero en mi caso, Airy se casó, o sea, nos casamos embarazada. Sí. En tu caso también, ¿no? Sí, nosotros también. Digo, la verdad es que fue muy rápido. Y la gente te llega la responsabilidad así de, toma, güey. Y tú, ¿qué? Muy rápido, Dani, pues, sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Cuando me iba a cambiar pañales y ya repetí y no, bueno, pues, no lo hacía. Pero fue muy padre. Fue muy padre, pero sí, fue muy rudo el cambio porque yo salía un poco decepcionado en mi artístico y la verdad tenía ganas ya de hacerme otro sueño y fue muy rápido. Yo dije, ya, me salgo de esto y me meto a la aviación. Y en tres meses, desde que yo salí de Mercurio, en tres meses ya estaba yo en la universidad, ¿no? Entonces, fue un cambio muy rápido. Drástico. Y no me di cuenta de la decisión que había yo tomado y de también lo que había dejado mi sueño y la música, que es lo que a mí me hace sentirme vivo. No la aviación. Para mí, definitivamente la música. Entonces, quizá a lo mejor ahí está otro error aparente, ¿no? Que yo dejé todo así en friega, pero si no hubiera hecho eso, no me hubiera casado. No hubiera tenido a mis hijas. Que son hermosas. Y muchas cosas, ¿no? Y sí, todo fue muy rápido. Conocí a Alejandra y a ella de piloto. Ok. Se conocieron en la escuela de aviación. Sí, de hecho, yo estaba con su hermano y el hermano, muy amigo mío, yo no conocí a Alejandra y se acercó y me decía, ¿qué onda, cuñado? ¿Cómo estás? Y yo... Ah, chinga. ¿Tú qué? ¿Qué? Y yo, ah, pues, ¿qué onda, cuñado? Y así nos empezamos a llevar hasta el cuñado. Y le dije, oye, cuñado, pues ya, presentame a tu hermana, ¿no, cabrón? Y un día fue a la hermana, fue a Alejandra y este piloto y todo, y fue un día yo la conocí. Entonces, pues, ahí una relación con ella y luego me fui a San Antonio a vivir para lo de la carrera. Se fue allá a vivir conmigo allá y regresamos ya. Embarazado. Embarazado. Ah, sí, con una pancha, ¿verdad? Ah, este, Ficke. Este, Ficke. Wow, increíble. Y, pues, hay una experiencia muy padre. Creo que Alejandra es la persona que más agradezco que haya venido a mi vida porque me ha hecho crecer infinitamente y creo que ella también ha crecido con toda la experiencia que vivimos, cosas fuertes y cosas increíbles. Y yo creo que fue de las etapas más difíciles, si te puedo decir, y más bonitas a la vez. Las etapas difíciles porque, híjole, la vida de repente te pone muy arriba y de repente se encarga de ponerte hasta el caño. Claro, totalmente. Y a mí así me pasó. O sea, salí de la carrera y después de haber estado en el top contigo en Mercurio y todo, de repente no había trabajo. Y el imbécil del día Chiprude me está interrumpiendo. El día Chiprude que ya llegó. ¿Qué te vas a aventar en pelotas o qué vas a hacer? Eso lo van a tener que ver en el video, pero bueno, eso ya será... Tarado. Estaba tan entrado en la plática. Ya me desconcentraste. Estoy platicando de cómo emprendes el vuelo. Eres un charal, vete. Emprende el vuelo. Emprende el vuelo. Eres un charal. Te va a llevar el viento. Agárrate un árbol, por favor. Entonces, el punto. Ah, te digo, entonces la vida me puso en mi lugar, la verdad, sí, porque no había trabajo en la aviación y de repente dije, pues le tengo que entrar a lo que sea, ¿no? Y acabé en un... Digo, no por desprestigiar, ni mucho menos porque creo que todo empleo es... Aparte es una enseñanza. Todo empleo es muy padre y ahí conocí a gente muy valiosa, pero si de repente me encontraba artistas que iban a abordar un avión y yo les cortaba el boleto o les pesaba la maleta o esas cosas. Y si me decían, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? No, yo me sentía así. No me pregunto eso. O sea, sí, sí, sí me dolía, ¿no? O sea, sí, sí, la vida te dio un madrazo. ¿Y por qué crees que haya sido ese madrazo? Lo necesitaba. Ok. Yo creo que todos los cinco en algún momento necesitábamos... Habla por ti, güey, no hables por mí. No, no es cierto. Pues también por ti. ¿El que más necesitaba el madrazo? No, no todos. O sea, yo creo que todos tuvimos nuestro grado de desubicación. Yo necesitaba vivir eso para aprender muchas otras cosas, ¿no? Es que eso es a mí lo que me impresiona de la vida porque por más que tú piensas, por más que tú haces tus ideas, la vida ya tiene su cauce. Totalmente. Está en ti sacar lo mejor de esa oportunidad. Sí. Pero como en tu caso, ¿no? Pues te sentías demeritado, te sentías hasta cierto punto un poco fracasado porque de estar acá. Pero apenas empezabas tu vida. O sea, no lo veías en perspectiva, sino... Además, yo creo que vas a coincidir conmigo, pero todo se nos dio muy fácil lo que te decía yo. O sea, entramos a Mercurio así muy fácil y la fama rápido y muchas cosas. Y la vida, pues, también tiene... o sea, hay que talonearle. Yo creo que esto para mí fue un aprendizaje de decir, la vida hay que echarle, hay que... Hay que valorar cada paso que das. Cada paso que das. Y así fue. Fueron 10 años de matrimonio. Luego vino Isabela. Increíble experiencia. Hasta que, pues, por alguna razón, yo... Fue decisión mía. Ok. Entonces, soy honesto. Por situaciones mías, personales, de muchas cosas, decirle a Ale, ¿sabes qué? Yo quiero que seas feliz y ahorita la felicidad quizá no es conmigo. No te la puedo dar yo. No te la puedo dar yo. Qué madurez. Y fue fuerte, pero creo que esa es la razón por la cual ella hoy es de mis mejores amigas. Eso está increíble. Porque si hubiera sido de otra manera, pues, hubiéramos acabado mal. No, y fuiste muy sincero, ¿no? Sí. Y te pusiste vulnerable nuevamente y dijiste, Ale, por aquí no es. O sea, me siento así, de esta forma. Y ella lo entendió también. Muy difícil, seguramente. No, no lo entendió. Para mí, para mí, Ale, tuvo... No, no lo entendió con el tiempo. No, y lo entendió en el momento también, hasta cierto punto, ¿no? Ok. Pero sí yo recuerdo haber salido de mi casa y Estefanía asomándose de la ventana. O sea, de las cosas más dolorosas que he vivido, yo creo que ha sido ese momento. O sea, esa despedida, entre comillas, ¿no? Porque siempre estamos juntos y Alejandra hoy en día es de mis mejores amigas. Claro. Eso está... Y vuelvo a lo mismo. No puedes ver las cosas hasta que no pasan y hasta que no te llega el aprendizaje. Porque hoy te siento bien, hoy te siento pleno, hoy te siento tranquilo, hoy te siento que tienes... Tus hijas son hermosas y tienes esa comunicación y tienes esa apertura y tienes, en el caso de Alejandra, estupendo que sea tu apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Porque ¿quién te conoce más que ella? No, hombre, ella, bueno. O sea, son almas gemelas. Totalmente. Tienes una pieza de tu alma al tener dos bebés, dos niñas. Entonces, ¿por qué alejarnos de eso, sino más bien... Conservar esa... Conservarlo y... No, y de alguna manera volvemos a lo mismo. Llegó a mi vida y yo llegué a su vida porque teníamos que estar para crecer y para vivir muchas cosas. Y ahora somos papás de unas niñas hermosas y ella ha crecido mucho como persona y yo también. Nos ayudamos. Estefi que tiene 17, casi 18. Y sabe la 10. Se llevan creo que un mes, una cosa así, André. Me acuerdo que yo me enteré de ti cuando yo iba a ser papá y yo también estaba en esas. Sí, sí. Pero nos dejamos saber un buen. Ahora, hoy, sabiendo lo que sabes y lo que has vivido, ¿cuál sería tu recomendación con tus hijas? O sea, ya ves tu vida así como una película, ¿no? Y ya puedes cortar esos pedazos y hacer lo mejor de tu vida. Sí. ¿Qué sería la recomendación para tus hijas de decir, oye, no sé? Mira, yo creo que muchas veces cuando te pasan cosas que dices, ¿por qué me pasó esto? Tú y te enojas y bien sabes que después dices, ah, ya sé por qué me pasó esto. Bueno, bien sabes ya que estás maduro. Ya que estás maduro lo sabes. Y luego se viene, o sea, cosas muy graves y cosas, y el otro día lo platicábamos. Y no lo entiendes, ¿por qué? Claro. Pero. ¿No te piensas que es lo peor que te puede ver? Lo peor, lo peor. Entonces, yo creo que en esos casos es, pues, que relajen un poquito, que fluyan y que aprendan lo más que puedan de esa experiencia. Porque seguramente en un futuro van a decir, me pasó por esto y lo volvería a vivir y lo repetiría. Porque así tenía que ser. Totalmente. Aparte, creo que la vida es así de clara, ¿no? Cuando tú no aprendes algo, la vida te lo repite. Entonces, todos tus sabrás te los van a repetir. Claro. Hasta que aprendas. Y a lo mejor, a veces, digo, hay personas que se van sin haber aprendido. Claro. Sí, sí, ya la vida ya se cansa. Ya llévate este güey mejor. Ya mejor llévatelo y ya tráete a alguien más. No, el chiste sí es aprender. A veces es rudo. O sea, yo te puedo decir que cuando yo estaba ahí sin trabajo y con la niña recién nacida, y tú decías, Dios, o sea, ¿en qué momento me pasó todo esto, no? Pero ya entendí por qué y estoy feliz de que haya sido así. O sea, realmente sí. Está cañón. Sí. Son cosas increíbles. Y la verdad es que podemos rascarle 200 horas más porque una vida no se puede platicar en 40 minutos. Pero lo que sí es importante es dejar esa, yo siempre he creído que todos tenemos una historia que contar. Seas artista, seas jardinero, seas lo que sea, tú tienes una historia y tú tienes tu forma de ver las cosas. Entonces, cuando escuchas estas conversaciones, estas pláticas, y de repente dices, ay, es que yo también embaracé a mi esposa. Empiezan a salir, ¿no? Y empiezan a salir las cosas que sientes complicidad con la otra persona. Empiezas a entender más. Y esa es la idea de este podcast y esa es la razón por la cual lo creamos. Sí. De verdad, para mí es un honor tenerte en mi vida. Lo repito, estoy feliz de la vida de que ahora, años después, nos ponga la vida en esta posición de estar en el escenario, de estar compartiendo emociones tan profundas. Sí. Y con tu esencia, que es una esencia de amor, de humildad, porque eso es lo que representas para mí. Y sin duda, lo repito, una de las voces más increíbles que he escuchado. Muchísimas gracias. Ok, ahí viene alguien más. Ay, no. Este sí, por más que le sople, no se va. Este es como un plomo. Es como un plomo. Este sí. Ahora, Rodrigo. ¿Por qué andan encuerados todos, mi Dani? No, no están encuerados, están en la alberca. Están en la alberca. Pero bueno, final de cuentas, muchísimas gracias. Al contrario, mi Dani. Y ya te platicaré cómo va avanzando esto, pero lo importante es que viene desde el corazón y viene con toda la intención de ser mejores seres humanos y de inspirar. Así es. Y mira, lo padre es que la vida, otra vez nos puso aquí. Tú estabas en un camino muy diferente. Yo estaba volando en la vida, pensé. Literal. Y estoy feliz de que se dé así y lo estoy disfrutando muchísimo a tu lado, una vez más. Sí, quiero mucho, hermano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vámonos. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Muchísimas gracias por escuchar Mi Mejor Error. Les pido que lo compartan, le pongan likes, se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.